Hoy, en reseñas cortas, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, el ambicioso DLC de The Legend of Zelda Breath of the Wild. A mi me hace gracia porque este es el típico juego, vale, que cuando la nota coincide con lo que tu esperas, de repente el sistema de notas esta bien, es decir, Metacritic es una mierda, Metacritic no vale para nada, la prensa esta a comprar, 98 o 100 a Tears of the Kingdom, por fin le han dado su lugar, han hecho un buen trabajo. No lo entiendes amigos, The Kingdom ha revolucionado el medio, ha creado cosas que no había en otros videojuegos, su interacción con el mundo es total, es como un cajón de juguetes en el que podemos hacer lo que queramos, podemos cocinar, podemos viajar, podemos escalar montañas, podemos hacer pequeños puzzles con física y lógica, que otro juego hace esto? El anterior, el anterior, es que manda cojones, estoy jugando y me dice un señor, Linton cuidado porque ahora mismo las armas se han agritado con todo lo que ha pasado con este cataclismo, ah, las de antes estaban bien, las que se rompían de dos golpes, estaban de puta madre, estaban en tu perna, que yo soy un bocoblin y me viene un flipao con un mumerán y una, y con pegamento, una cuchara y le digo vete pa' tu puta casa, vete, vete, barrio equivocado, te meto un navajazo en el esternón, hago palanca y te descarcaseo como un pollo, que yo no entiendo pa' qué hay que crear cosas, no, ahora te damos la oportunidad de crear un montón de cosas, tú mira Twitter, un tío crea un metalguía, un tío crea, yo que sé, un bólido, una nave, impresionante, increíble, luego va tú, junto a tres palos, te ruedas y como la hostia, soy increíble, el de pericomanía tiene que estar flipando conmigo. ¿Usted cree que voy a gastar? Que soy un adulto funcional, que trabajo 45 minutos en crear un vehículo, eh, pa' estamparlo en la esquina, por el amor de Dios, que parece que tengo TDAH, que salí a buscar a la princesa y de camino me encuentro un coloc, ayúdame por favor, mira aquella, llévame hasta allí, le construyo un bólido al coloc, camino un poco más y hay un boquete en el suelo, salgo del boquete del suelo, hay un señor que me dice, se me está cayendo, el cartel, por favor, ayúdame, le ayudo, eh, voy a una montaña, que aquí está todo el mundo flipando, no, te deja hacer muchísimas cosas, el juego te deja construir lo que tú quieras, vaya, tengo que pasar de aquí a la otra parte del río, ¿qué puedo construir? ¿te encuentras? Una vela, tres troncos y dos turbinas, vaya, increíble, ¿qué puedo hacer con esto? Uy, mira, unos raíles, esos dos ganchos, y esa tabla, ¿pa' qué será? Seguro, voy a inventarme algo totalmente novedoso, como por ejemplo, un tabla con un gancho. ¡Dale, cerdada, dale! ¡Dale, la tribueta que tengo, hambre! ¡Puta canción! Este canal está patrocinado por Instant Gaming. Abajo en la caja de comentarios tienes mi link de partner que pueden usar para apoyarme con tus compras. ¡Puta canción!